¿Qué tal mis amigos? Aquí comenzamos el resumen y análisis de la etapa número 6 de la Vuelta a España etapa bastante importante para todos los hombres que venían a disputar la clasificación general pues hoy era el primer día de montaña, una montaña bastante importante, final en alto en un premio de primera categoría donde prácticamente todos los hombres que venían a luchar por la clasificación general tenían que estar dispuestos a dar batalla entre ellos como siempre los grandes favoritos como el mismo Primo Roglic y por supuesto recordando la excelente victoria que tenía ayer el corredor español Mar Soler teníamos ya la preparación de todos los equipos para el día de hoy, un día que iba a ser bastante pero bastante duro pues al parecer habían muchos hombres importantes que querían estar en la parte delantera de esta etapa y empezar a demostrar que llegaban a un estilo de forma bastante bueno este era el perfil del día de hoy, 181 kilómetros, 4 sellas de dificultad y pues ese último puerto de primera categoría que se llevaba todas las miradas dábamos inicio en esta etapa bastante contundente, un inicio de etapa con muchísimo estrés pues sabíamos que todos los corredores sabían que hoy tenían que levantarse en buena forma pues hoy se podía perder absolutamente todas las posibilidades de pelear por la clasificación general nos metíamos directamente en carrera en los últimos 50 kilómetros con una fuga integrada por alrededor de 10 hombres en los cuales se encontraba Mar Padum, Rubén Fernández, Jazz Báquelas, Nelson Oliveira, Fausto Masnada, Kade Groves, Marco Werner, Darío Cataldo, Sandro Meuricen y el mismísimo Asparen así que una fuga integrada con hombres muy importantes pero por supuesto en el pelotón en la parte trasera sabían que tenían que darle casa a estos corredores sin embargo ya alcanzaban alrededor de 2 minutos y 40 segundos y cuando empezábamos ese penúltimo puerto empezábamos a ver a sufrir hombres como el importante Chris Froome aunque no tenía piernas en esta etapa el día de hoy la climatología estaba bastante complicada lluvia bastante fuerte casi durante toda la jornada pasaba el Ineos Granadiers a tirar de ese pelotón lo cual provocaba una caída bastante fuerte donde mirábamos al mayor hombre afectado Carlos Frederick Hagen el hombre del Israel Cycling el cual no podía levantarse del suelo sin embargo el mismo Ineos Granadiers venía rompiendo completamente el pelotón en la parte delantera tirando muy pero muy fuerte de él manejando vatios bastante altos lo cual hacía reducir muchísimo los que se encontraban en la parte delantera la diferencia y allí empezaban ese penúltimo puerto bastante importante 6 kilómetros de distancia y ya mirábamos que el quick step de Renko de Nepal pasaba cabeza de carrera querían comandar por completo la etapa donde pasaba el mismísimo campeón del mundo Julian Alaphilippe el cual tenía un bastante ritmo para tirar de él tratar de romper la carrera por supuesto allí mirábamos como Mark Padum trataba de separarse de toda la fuga trataba de hacerlo bien el hombre el IF Education Easy Post al cual al parecer se le estaban dando las cosas sacando algunos segundos o metros de diferencia y ya Julian Alaphilippe tomaba esa cabeza de carrera en primera persona tratando de controlar absolutamente todo el campeón del mundo echándose la responsabilidad al hombro saben que para la clasificación general tienen al belga Renko de Nepal y allí el Ineos Granadiers bastante cerca con Richard Carapaz y el mismo Tao Gegenhardt allí mirábamos también a Mark Padum como lo venía haciendo muy bien en la parte trasera lo venía persiguiendo Fausto Malnada que era el hombre que se encontraba más cercano al corredor del Education Easy Post y atrás seguía tirando por supuesto uno de los hombres del Cuidestep que se relevaba allí con el mismo hombre Julian Alaphilippe ya empezaban a darle casa a varios hombres de la fuga que no tenían las fuerzas para ir en la parte delantera y allí mirábamos ese rostro de Mark Padum que al parecer venía dándolo todo sabemos que es un corredor que en la montaña puede hacerlo bastante bien pero sin embargo el Cuidestep al parecer tenía muchas ganas el día de hoy al parecer el belga Renko de Nepal ya les había informado que tenía muy buenas piernas para el día de hoy recordemos que él ya había avisado antes de empezar la vuelta a España que tenía unas piernas muy buenas que había bajado de peso y que lo estaba haciendo mejor que nunca en la alta montaña así que empezábamos a ver a Julian Alaphilippe cómo empezaba a tirar de ese pelotón nuevamente manejando vatios impresionantes un pelotón totalmente estirado le repito una climatología muy pero muy fuerte mirábamos que todos los hombres estaban allí sufriendo muchísimo muchísima también neblina allí que no dejaba ver muy bien en las cámaras pero por supuesto los corredores venían exprimiéndose lo más que podían pues sabemos que Mark Padum también tenía muchísimas ganas de ganar hoy tienen necesidad también de victorias de triunfo allí para ganar puntos UCI Rubén Fernández ahora pasaba en segundo lugar a tratar de dar la persecución ya podía sobrepasar a Fausto más nada a este corredor español y en la parte trasera ahora era el mismo Bahrain Victorius que quería tomar las primeras posiciones pero Renko siempre muy bien ubicado Seth Kuz aparecía allí por la parte izquierda de sus pantallas empezaba el descenso un descenso bastante complicado carretera angosta, mojada así que iba a empezar a ver que el mismo Mark Padum no tenía la suficiente habilidad para bajar de manera rápida y sin embargo en el pelotón en la parte trasera empezaban a descender con muchísima velocidad Mark Padum tenía algunos problemas allí en esas curvas pero trataba de mantenerse en cabeza de carrera y ya el pelotón en la parte trasera empezaba a seguir capturando hombres ahora era el mismo Nelson Oliveira que no podía continuar en la parte delantera pero qué trabajo tan magnífico estaba haciendo Julian Alaphilippe para Renko en el pool seguían tirando ese pelotón seguían dando ritmo querían darle casa a este corredor que se encontraba en cabeza de carrera importante trabajo del campeón del mundo de esta temporada y allí venía Mark Padum tirando como todo lo que tenía también en los últimos 20 kilómetros pero el rostro de Julian Alaphilippe decía todo el trabajo era sensacional del hombre del cueste bastante importante y allí los hombres de líneas granadías también bastante pegados a la rueda de Renko en el pool pero ya en el grupo persegudor en el segundo grupo venía Rubén Fernández y Fausto más nada que lograban completar esos dos para tratar de alcanzar al mismísimo corredor del Education y Cipos pero en la parte trasera el que seguía tirando era el corredor campeón del mundo Julian Alaphilippe importantísimo ya lograba capturar a Rubén Fernández y a Fausto más nada y el corredor del cueste también se quedaba a ayudar a Renko en el pool íbamos a entrar a la última subida ya recordemos que era alrededor de 12 kilómetros de diferencia pero el trabajo de Julian Alaphilippe se llevaba todas las miradas ya empezábamos a ver que varios hombres volvían a ingresar a ese pelotón adelante el mismo líder Rudy Molar trataba de volver a ingresar en ese pelotón principal pero allí venía el mismo Julian Alaphilippe seguía haciendo ese trabajo espectacular exprimiendo muchos vatios alargando ese pelotón venía Marpaduna a menos de un minuto de diferencia ya del pelotón principal entrábamos a la última ascensión que era al alto del pico de San Miguel allí venía trabajando el campeón del mundo que ya no podía más allá había hecho su trabajo Julian Alaphilippe y nos encontrábamos con un pelotón ya muy reducido alrededor de 20-30 corredores donde aún se encontraban algunos hombres del Trek Segafredo pasaban inmediatamente seguía tirando Fausto más nada que era el hombre que quedaba allí en cabeza de carrera luego de la fuga seguía Marpaduna allí en la parte delantera de la etapa y allí venía el trabajo nuevamente de Fausto más nada allí también teníamos el rostro de Richard Carapaz a rueda de Carlos Rodríguez venía ataques del pelotón de hombres secundarios como hombres del Cofidis y le arqué a Samzin también venía un hombre del Alpecin desde la parte trasera del pelotón pero sin embargo ya el pelotón bajaba a algunos metros de diferencia ya reducía un poco la diferencia la velocidad y allí seguía Marpaduna trabajando espectacular nuevamente Alejandro Valverde llegaba allí a cabeza de pelotón y allí empezábamos a ver a los grandes favoritos tratando de hacer un trabajo espectacular y venía el primer ataque importante de un hombre de la clasificación general era el británico Simon Yates que saltaba desde el pelotón a falta de más de 9 kilómetros importantísimo ataque que hacía mover todos los hombres de la clasificación general allí inmediatamente llegaba Primoz Roglic a su rueda también llegaba Ben O'Connor que lo hacía muy bien el corredor de la G2R último premio de montaña sabían que era bastante importante no podía Mikel Landa el corredor español no podía y se cortaba y venía ataque nuevamente Renko Benepul que bien se encuentra el belga Primoz Roglic a la rueda del corredor belga Enric Mas también bien pegado Ben O'Connor, Pavel Sivakov sufrían un poco los colombianos también se cortaba un poco el corredor ecuatoriano Richard Carapaz que no podía con este ritmo y era el mismo el Renko Benepul en primera persona allí es muy pegado a su rueda venía Primoz Roglic, Richard Carapaz sufriendo un poco la locomotora del Carchi esperemos que se pueda sostener allí para llegar un poco más adelante pero mirábamos a Renko bastante concentrado que tapón empezaba a romper a todos al ritmo impresionante Renko Benepul en modo bestia el corredor belga empezaba a romper a todo el pelotón se rompía al mismo Primoz Roglic tampoco podía el esloveno el único que le aguantaba a Renko Benepul era Enric Mas impresionante el paso que llevaba el corredor belga muy concentrado en sus batios muy concentrado en su ritmo no podía el esloveno no podía el francés Pavel Sivakov se empezaban a cortar estos corredores quedaba solamente Renko en cabeza de carrera junto a Enric Mas y a un Mar Padun que se encontraba en la parte de adelante de la fuga allí mirábamos como Enric Mas sufría rueda de Renko Benepul que estaba haciendo un trabajo grandioso el belga se empezaba a conformar un grupo de favoritos en la parte trasera donde llegaba también Juan Ayuso el jovencísimo corredor de 19 años el hombre del Alpe Sinjan Baine también alcanzaba a Mar Padun inmediatamente hacía su ataque y atacaba también en la parte trasera Juan Ayuso el jovencísimo corredor español empezaba a atacar a Primoz Roglic del lote de favoritos impresionante etapa que estamos viviendo en el día de hoy apenas comenzando la etapa de montaña allí mirábamos como Renko Benepul seguía tirando de ese pelotón Primoz Roglic al parecer sufría demasiado Pavel Sivakov pasaba a tirar de ese pelotón de los favoritos también pasaba Simon Yates pero el paso de Renko Benepul era un paso constante bastante fuerte el mismo Enric Mas no le daba ni un solo relevo al belga al parecer venía totalmente en modo bestia al corredor belga Renko Benepul en la parte delantera solamente le quedaba el hombre del Alpe Sinfénix allí mirábamos como Sergio Higuita y otros corredores del Bora Hasgroen lograban llegar al pelotón de Primoz Roglic pero sin embargo Juan Ayuso también alcanzaba a Mar Padun el corredor español también lograba reventar al hombre del IF Education y si pos importante etapa también para el UAE solamente terminaba en cabeza de carrera tratar de alcanzar al hombre Renko Benepul pero el modo bestia de este corredor era impresionante allí en Ritmas el hombre del Movistar también haciéndose prácticamente un etapón y en el lote de favoritos aún aguantaba allí Beno Conor Wilco Kelderman Gino Mader por parte del Varen Victorius pero la impresionante etapa que se estaba haciendo Renko dándonos espectáculo a todos nosotros allí seguía aguantando el mismo corredor del Movistar la rueda de Renko Benepul que seguía haciendo un trabajo espectacular Juan Ayuso venía allí a 43 segundos del líder de la etapa que era este corredor Gino Bain trataba de seguirlo haciendo bien el hombre del Alpe Sinfénix pero sin embargo Renko Benepul en Ritmas le mirábamos el rostro al corredor español que sufría demasiado tratando de aguantar el ritmo de Renko Benepul allí Primo Roglic tirando en primera persona al mismo Sergio Higuita bien a la rueda del corredor esloveno pero los que iban a marcar diferencia los que estaban dándole un golpe a la moral eran los hombres del mismo equipo del Kuyestef y también del Movistar Team en especial Renko Benepul que se encuentra en una excelente forma en esta vuelta a España allí vendría Juan Ayuso también tratando de soportar el ritmo sacaba 55 segundos el mismo corredor Juan Ayuso de este corredor que iba en cabeza de carrera pero también iba bastante cerca Renko Benepul a tan solo 20 segundos del hombre que se encontraba en cabeza de carrera iba a ganar el hombre del Alpe Sin Fénix la neblina nos empezaba a tapar el mismo Renko Benepul hacía otro cambio de ritmo impresionante soltaba también al mismo en ritmas llegaba a línea de meta Gino Bain ya ganaba la etapa el hombre del Alpe Sin Fénix prácticamente sin tener una visual pasaba también Renko Benepul en la parte delantera le lograba sacar algunos segundos también pasaba Juan Ayuso allí muy impresionante una llegada que no teníamos muy buena imagen pero ya les estaban metiendo más de un minuto de diferencia que impresionante etapa la que hemos vivido el día de hoy cruzaba el lote de favoritos a un minuto y cuarenta y de esta manera que haría la clasificación de la etapa con Bain en primer lugar en segundo lugar Renko Benepul etapa 15 segundos de diferencia Enric Masa 16 Juan Ayuso a 55 Primo Roglic ya a 1.37 Pavel Sivakov a 1.37 Tao Gengenhar a 1.37 Jan Healy a 1.37 Carlos Rodríguez a 1.37 y Simon Jays a 1.37 y la clasificación de la etapa que haría de la siguiente manera Renko Benepul nuevo líder de la competencia Rudy Molar a 21 segundos Enric Masa 28 ya Primo Roglic a 1.01 Juan Ayuso a 1.12 Pavel Sivakov a 1.27 Tao Gengenhar a 1.27 y Carlos Rodríguez a 1.34 recuerden que si te gustó este resumen suscríbete que es totalmente gratis y deja tu buen me gusta a 1.27 a 1.23